La realización de una consulta pública en Nuevo León para decidir si el Estado sale o no del pacto fiscal fue respaldada por el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García, así como por diputados locales y federales del Partido Acción Nacional. En este sentido, el político consideró que la verdadera lucha de los Estados se mantiene en la salida del convenio fiscal y no del pacto federal, al tiempo que dijo que en el pasado mes de marzo se elaboraron encuestas sobre el convenio, que resultó con la mayoría a favor de abandonarlo.